Como se ha estado comentando, está por ingresar un frente frío, es el número 10. La información oficial sale desde la Comisión Nacional del Agua y ahí está esta mañana el vocero José Avilés, a quien saluda en la línea telefónica. Pepe, ¿cómo estás? Saludos, muy buenos días. ¿Qué tal, Toño? Muy buenos días, como bien ya lo acabas de mencionar. Pues tenemos el sistema frontal número 10. Esta mañana este sistema se ubica extendido desde el norte del Golfo de México hasta las costas. De Veracruz, Toño, se espera que poco a poco, de manera normal, se vaya desplazando con dirección sur-este, en este caso, hacia la península de Yucatán. Así que, pues bueno, durante las próximas horas, si bien esta mañana tenemos condiciones estables, cielo prácticamente despejado, parcialmente nublado, condiciones obviamente cálidas a calor hacia la mañana, empezaremos a ver durante las siguientes horas, pues bueno, un cambio en las condiciones atmosféricas. ¿Y cuáles van a ser estos cambios, Toño? Bueno, primer punto, pues bueno, un cambio en la dirección del viento. Tendremos vientos del noroeste. Esto, pues bueno, va a ser precisamente por una vaguada que va a anteceder al sistema frontal número 10. Poco a poco iremos viendo, observando la intensificación de los vientos. Pues esta, pues para adaptar esperamos rachas hasta 45 kilómetros por hora en la zona costera. Sin embargo, pues creemos que durante la noche de este martes, quizás las primeras horas, o madrugada de miércoles, los vientos se van a intensificar de manera rápida. Así que, pues podemos esperar rachas de hasta 60 kilómetros por hora, quizás superiores a los 60, en la zona costera del estado de Yucatán. Incluso pudieran ser mucho más altas en la zona costera, bueno, más bien en la zona de Campeche. Los modelos nos indican que los vientos pudieran ser superiores, incluso hasta las 80 kilómetros por hora en la zona de Campeche. Así que, pues la verdad, mucha precaución a la navegación marítima, pues por estas condiciones que se van a presentar. También esperamos oleaje elevado a otoño, este es el segundo punto. Esperamos oleaje de dos a tres metros de altura. Y, pues bueno, de nueva cuenta, pues la navegación, sobre todo igual, de recreo, la marítima, la comercial o las diferentes actividades. Pues bueno, debe estar al pendiente, pues bueno, de lo que se vaya de alguna manera avisando a través, lo repito, a través de Capitanía de Puerto. El tercer punto, otoño, pues bueno, es que veremos un incremento, pues en las lluvias. Entonces, este frente frío, número 10, le antecede una vaguada para frontal. Y esta vaguada, Toño, pues está asociada con, pues bueno, con vientos, con perón, con lluvias fuertes. Esperamos de chubascos a tormentas localmente fuertes, sobre todo en las zonas oriente, norte, sur y noreste del estado de Iquitán. Y para la zona noroeste, centro y también la zona oriente del estado de Iquitán. Pues esperamos de chubascos a tormentas fuertes. Para la ciudad de Mérida, Toño, pues bueno, también esperamos de chubascos a tormentas fuertes. Lo que significa, pues bueno, que tenemos lluvias del rango de los 25 a 50 milímetros. También, bueno, si bien este martes tendremos temperaturas máximas que van a asociar entre los 32 a 35 grados Celsius. Ya será para el día de mañana, que ya también observaremos un descenso de las temperaturas máximas. Y pues bueno, estas pudieran ser para el día de mañana de 24 a 28 grados, Toño. Así que pues bueno, este frente frío número 10, que esperamos que su línea frontal nos pudiera afectar, pues bueno, en las primeras horas de mañana, miércoles. Entonces, los efectos o la duración de estos efectos, de alguna manera que van a estar directamente relacionados con la masa de aire frío que lo va a estar impulsando, pues bueno, los vamos a sentir por lo menos hasta jueves o viernes con descenso en las últimas, Toño. Así que pues bueno, mucha precaución nada más a la población por las lluvias que se van a estar presentando, sobre todo en la tarde-noche. Y pues sobre todo, pues a la gente que va a estar circulando, pues bueno, ya que, pues lo haga de manera cuidadosa para evitar cualquier tipo de accidente. Y pues por último, Toño, pues bueno, estas lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica. Así que también mucha precaución a la población que vive, sobre todo en la zona rural estoy. Correcto, Pepe. Bueno, pues al pendiente ya mañana seguramente tenemos ya más información precisa del acercamiento de este frente frío número 10. Gracias por el reporte, te envío un fuerte abrazo. No, sí, Toño. Te envío un fuerte abrazo y estamos muy al pendiente. Gracias, saludos. Buenos días, es la voz de José Vires, el vocero de la Comisión Nacional del Agua, confirmando el ingreso de este frente frío para mañana por la noche. Y bueno, por supuesto, con un fuerte y drástico descenso en las temperaturas.